Puesto que considero los términos del resolutivo apropiados como un primer paso para una revisión más profunda de la política de nuestro país. Como ustedes saben, en nuestro país está muy polarizado este tema y esto tiene un origen que está más allá de la focalización de transferencias, programas y subsidios. Se trata de un modelo económico que ha creado unos cuantos multimillonarios y sumido a millones en la pobreza. Mientras nuestro país tiene a millonarios en la lista de los hombres más ricos del mundo, casi 87 millones de mexicanos presentan una o más carencias sociales que pueden ir desde la vivienda hasta la alimentación. Las acciones gubernamentales poco o nada han conseguido para revertir estos efectos. Los programas sociales no han logrado combatir la desigualdad y han funcionado más como un instrumento publicitario y sobre todo electoral. Y en este contexto el Coneval presenta el Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2014, donde queda al descubierto un grave rezago que data de más de dos décadas en materia social. Las y los mexicanos tenemos más servicios, pero no de calidad. Nuestros indígenas discapacitados y adultos mayores continúan siendo marginados. Existe una severa pérdida del poder adquisitivo y, en general, un deterioro en la calidad de vida de las familias. Y en el mismo sentido, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico acaba de publicar el documento Estudios Económicos de la OCDE México, donde advierte que durante las últimas tres décadas la economía mexicana ha experimentado una prolongada desaceleración del crecimiento, lo que la ha rezagado respecto a otras economías y ha minado el nivel de vida relativo de sus habitantes, al tiempo que ha socavado la confianza de estos en las instituciones públicas. Como puede apreciarse, nuestro país enfrenta una delicada situación que obliga a replantear la estrategia de combate a la pobreza adoptada y es por ello que damos la bienvenida a los términos que presenta este dictamen. Es inadmisible, como señala el Coneval, que existe falta de crecimiento del ingreso de la familia, puesto que esto no sólo implica una falta de desarrollo económico y social del país, sino también a la ineficacia del crecimiento económico y de los múltiples programas presupuestales. En suma, las recomendaciones emitidas por ambas organizaciones pueden resumirse en la necesidad de llevar a cabo cambios sustanciales en el modelo económico y atentar de manera inmediata a las comunidades que padecen mayor marginación, dejando de prestar toda la atención del Estado a las grandes empresas e intereses económicos. Concluyo, reiterando mi apoyo sobre todo a este dictamen. Sin embargo, sí quiero dejar en claro que tenemos que ir más lejos. Nuestro país enfrenta un grave deterioro social y necesitamos conjuntar esfuerzos. Por ello, considero que después de analizar la respuesta que se dé a este exhorto, estaremos invitando a la titular de la Secretaría de Desarrollo Social para que dé cuentas de las acciones y medidas que están implementándose para afrontar esta lamentable situación. Es cuanto.